Aquí tienes algunos consejos adicionales de maquillaje Luz natural, siempre que sea posible maquillate en la luz natural para asegurarte de que los colores se vean tal y como son en realidad Limpieza de brochas, lava regularmente tus brochas y esponjas para evitar la acumulación de bacterias y garantizar una aplicación más suave El primer, usa un primer facial antes de la base para suavizar la piel y hacer que el maquillaje se adhiera mejor a la piel Contorno e iluminación, aprenda a contornear tu rostro para realzar tu rasgo y usa iluminador en las áreas altas para dar un brillo sutil Evita el exceso, no apliques demasiado maquillaje menos es más, un aspecto natural puede ser hermoso Maquillaje a prueba de agua, utiliza productos a prueba de agua si sabes que estarás expuesta al agua o al sudor Experimenta con colores, no temas experimentar con colores de sombras de ojos y labiales para crear looks únicos Perfecciona tu técnica, investiga tutoriales online o considera tomar clases de maquillaje para mejorar tus habilidades Maquillaje adecuado para la ocasión, adapta tu maquillaje al evento o situación El maquillaje de día es diferente al de noche o al de una boda, por ejemplo Desmaquillarte, no olvides retirar completamente tu maquillaje antes de dormir para mantener una piel saludable Estos consejos te ayudarán a lograr un maquillaje hermoso y duradero Recuerda que la confianza es clave, así que siéntete segura y cómoda con tu look Sígueme para más tips de belleza ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.